¡Otra puerta se encierra! Y riéndonos detrás, haciendo fuerza, no nos pesa Víctimas de la merma divina que se ha quedado fuera Saltando contra el techo Jamás perdiendo el suelo Aprendimos poco a poco valorando lo que somos A recargarnos sin dejar que nadie nos titule No somos práctico y simulacro No somos maniquís de escenario Y perdimos el miedo a entrar, a soñar enciertos A vomitar la rabia golpeando cada verso Llevando con orgullo todas las cicatrices En quien quisimos ser Nos reinventamos siempre dueños de nuestra locura No nos importa que nos juzguen suyas la cordura No somos esclavos de las modas No somos palabras que se escondan No somos fieras que podáis domar No somos a quien subestimar Y perdimos el miedo a errar, a soñar enciertos A vomitar la rabia golpeando cada verso Llevando con orgullo todas las cicatrices De que quisimos ser El sudor empapa el sueño Robando la vida al tiempo Podemos mantenernos firmes sin perder la esencia Ser un puño contra lo que venga En la trinchera o apuntando a nuestro propio miedo Disparando el corazón en esto Y perdimos el miedo a errar, a soñar despiertos A dejarnos en alma en cada riz A vomitar la rabia en cada verso Llevando con orgullo todas las cicatrices De lo que fuimos ayer